Aquí estamos concentrados ya para salir para el arroyito de liguera, a ver como nos van, somos poquitos pero buenos, poquitos pero buenos, vea, vea, todo tranquilo, todo take it easy, vamonos recién, vamonos. Aquí ya vamos empezando la rutita, la estamos agarrando, saliendo del primer puente de liguera, hacia rumbo, hacia rumbo, hasta el limón de los ramos. El distrito está normalizado, no está muy grave, no va a pagar el cotorreo claro. Deja ver por donde, por donde está el clavo. Ah, pues el Richard encantado de la vida, le andas buscando otro ruido al chicharrón. Pero nosotros los mortales también, el cabrón. Bueno, pues aquí estamos en lo peladito ya de la ruta, se supone que ahí viene lo más cabroncillo, a ver si es cierto. Si no, nos vamos a dormir aquí con el Capi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Viene comiendo monda Palomazo Cabrón de paloma Voy con él Hay que practicar para los años que viene No cuate, no cuate No, pues es un diferencial grande ya También lo hace de cabrón Se ve bien cuadrada la llanta que traen Por el rin de ser, ¿verdad? Un rin de 10 Puro tiramai, puro tiramai Ella me dio hambre Ella me dio hambre Madre 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 Cayó de chingazo Dale para atrás Ahí no tiene nada que hacer ya Ahí está Si te quieres subir es de frente Por aquí, mira Vamos a ir haciendo maniobras Para Para igualar o superar la hazaña del cachorro El cachorro ahora se abicicletó Y me vino La rafa viendo por todos lados Este escape aferrado Ahí está Ahí está La verdad es que la vas a tapar la verga No la va a hacer No la hace No la hace ahí No Se acueta Pégate con la piedra Está muy alto Está muy alto Está muy alto el pedo Mira Es por acá Es por acá Bien ladeado Nomás Subir la llanta por ahí Ladeado Machín Irse cuidando de ahí Si quiere pegar el costado Ya no más no lo doy ¿Eh? Porque no quiero mares recostados No, no Es que lo agarra Con el rock lighter El cachorro cayó En el rock lighter Pero ahí está Ahí está Ahí está Con el asco Con el asco Con el asco Mira estos cabrones Ahí va el palomo A buscarle ruido El chicharrón El otro día se subió hasta arriba Se sube hasta arriba Pero no te puede bajar Está cabrón Ahí le va a dar por ahí Mira Así se subió el cachorro Así se subió Ya se embarcó ahí ¿Para atrás? Para atrás porque te embarcaste ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Viene rebotando la cosa? No hay que Eso Esa es la actitud Es la actitud Lo que hace falta aquí ¿A dónde va el pinche palomo? Está feo el pinche Su vida caga Y parece que no Parece que no Pero está bien cabrón Ahí la bajada está Para la mierda Está bien La de aquel lado Para cuando buscan Para que la de volteen O cuando dejen La defensa Atrás Ahí El pinche palomo Va a caer De chingada Está grabando Estoy grabando No, esta Esta No se puede perder La grabación De esta Van a bajar Para la Para la chingada Gato 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 De empujoncito Ahí déjala Para empujar gente Ahí está la maquinaria pesada Venga A tu madre Ya bajó Ya bajó Ya bajó El pinche palomo De hecho A ver si no está muy hondo Ey plebe Cuélgate ahí Porque ya se va a inclinar Muy gacho Cuélgate 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 De la esquina No, pero es que Allá se va a hundir La llanta Bien machín Mira Pinche palomo Cabrón Cero pedo Mira Anda queriendo Anda buscando La rueda El chizarrón También El chizarrón También se animó Dime No se va my No se va a Ahh Ya va aacjira Vaillá Hay derecho Bájala Hayρ Bájala Adiós 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 Dale despacito para adelante Dale, dale, dale Nada de pedo le hice No, no pega El arroyo es mejor, hermano La vida era por el arroyo ¿Y por aquí qué? No sé, pero están parados ahí La vida era por el arroyo Querían rutitas, cabrones Trae pasos, perrones, decía Ahí va a subir, trae mucho poder Esta pinche caminatona Que está resbaloso el pedo Le da y se resbala Va a dejar un pinche batidero No, hace falta que nosotros No estamos sin lado por aquí Hay que agarrar así lo más derechón posible Sin patinar Sin patinar ¿Eh? ¿Eh? Si, batalla así Si levanta es una llanta Pero si le agarras pareja así No batalla ni más Vamos a ver este jipito A ver A ver Ahí va Ahí va Métete lo más que puedas Métete lo más que puedas Lo más que puedas Lo más que puedas Metete para la izquierda A ver el arma secreta A ver cómo se comporta Te resbala el pedo Te resbala el pedo Te resbala el pedo Ahí endereza la llanta Mico No, vente hasta atrás Vente hasta atrás Ahí Endereza la llanta Ahí ahí Vente para atrás Endereza, endereza, endereza Endereza la llanta Ahí para adelante Ahí chaval Eso era todo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya pues aquí ya pasamos Ya pasamos todos Ya todos están probados y calificados Vámonos para las rutas que siguen Cómo andan, cómo andan Diferente usted, cómo no me esperan Le van adelante, imagínate ¿Cómo lo agarro? Para eso viene Para eso se me trae la boca No, si, güey Cómo no, cómo se va a caer atrás Eh, palomazo Otra vez, otra vez Para que batallen Palomo Palomo, no te grabes No te grabes otra vez, dale Para grabarte Ya que te pavimenté, pues, ¿cuál pedo? Tú, bájate ya Para grabarte Para que veas Tú, 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 tú Gracias.